Hello, it's me I'm looking for Continúa la canción, Giovanni No va a ser Gabriela It's me Oh my God Dice que Oh my God Ay, ¿por qué esta gente no sabe hablar inglés? It's simple What is your name, Cormen? And Dory's Soul Store Mike It's all the hundred ways In Dory's Mackie's Soul We'll be the world of our men And I, and I And I'm missing all we've had their boy Boy Mike Gracias También no hablas inglés para que se creen que no hay en este mundo, eh Tú sabes, me gustó El flow que le diste al tema ¿Quieres que cante una más romántica? No, la misma, como hacía el coro No, pero vamos a cantar una romántica, Johan Algo, algo para la gente, para el amor Ok Cantamos algo de para el amor Sí ¿Verdad, Gabi? ¿Me apoyas en el coro? Dale Ok, déjame pensar una muy famosa, muy famosa No, vamos a cantar una romántica,र Interattac coloca una romántica,per interattac Esto es un disco musical que voy a sacar nuevo, pero que he estado lanzando pedazos Para ver la reacción de mis seguidores, del público Esto es más urbano Esto es más callejero Pero es rico, les va a gustar también Lo que pasa es que si no dominas el inglés igual no puedes entender Lo que canto, pero si tienes aunque sea Una leve idea de lo que es el idioma La vas a entender porque tengo una pronunciación Muy perfecta, miren ¡Suscríbete al canal!